Un día como hoy. En 1892 se tituló como abogado en 1897, fundó con su hermano Ricardo el periódico Regeneración con el lema Periódico Jurídico Independiente, que apareció por primera vez el 7 de agosto de 1900 y en el que fungió inicialmente como director. Fue encarcelado varias veces por sus críticas al sistema judicial. Asistió como delegado a la Convención de Clubes Liberales de San Luis Potosí en 1901. En el gabinete del presidente Francisco I. Madero, fue subsecretario de Justicia y secretario de Gobernación de febrero a noviembre de 1912. Renunció cuando se le propuso aceptar la cartera de fomento. Al producirse el golpe de estado de Victoriano Huerta en febrero de 1913, fue de nuevo desterrado. A su retorno se dedicó al ejercicio de su profesión. Durante los convulsos años siguientes, permaneció en la Ciudad de México. Al tomar el poder, el revolucionario Venustiano Carranza optó por abandonar el país en razón de que había participado como compañero de fórmula del candidato a la presidencia Manuel Calero y Sierra. Regresó a México tras la muerte de Venustiano Carranza. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones.